Voy a Pedro, ole Voy a Pedro, ole Voy a Pedro, ole Ay, se te pone la cara La me encomió cuando tú te ríes Ay, se te pone la cara Tu recuerdo en mi mente Me despierto hoy todos los días Tu recuerdo en mi mente Me despierto hoy no lo vi Mira, mira, si yo te camelo Que pensé que me moría Yo no me caso porque no quiero Cambiaste el somo en la luna Y en oro fino por cobre Naranja y media por una mirada Mira, si eres tonta y torpe Y te la daba de tu mamá Y te la daba de tu mamá Y te la daba de tu mamá La campana del Carmona La campana del Carmona No tiene tan buen sonido Como tiene tu persona No tiene tan buen sonido Vete que no quiero Vete que no quiero Vete que no quiero Pasar en el río de noche, que de ahí el agua me da miedo. Pasar en el río de noche, que de ahí el agua me da miedo. Pasar en el río de noche, que de ahí el agua me da miedo. Pasar en el río de noche, que de ahí el agua me da miedo. Pasar en el río de noche, que de ahí el agua me da miedo. Pasar en el río de noche, que de ahí el agua me da miedo. Pasar en el río de noche, que de ahí el agua me da miedo. Pasar en el río de noche, que de ahí el agua me da miedo. Pasar en el río de noche, que de ahí el agua me da miedo. Conocen a nadie. Allá la revolver. Allá la revolver. La gente en mi casa en tu cuerpo se te arranca el fondo. No sabe de qué creer. Mario no está aquí. Que está en la guerra de Francia. Mario no está aquí. Que está en la guerra de Francia. Un cambio con un cambril. Y a una picarabula. Y a un gurú, 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 gurú. Yo no me caso porque no quiero más. Yo tenía un caña verano. Yo tenía un caña verano. Yo tenía un caña verano. Que cada vez que yo cañito cortaba. Máguera, por la tanta. Que cada vez que yo cañito cortaba. Máguera, por la tanta. Gracias.